En más de cuatro años y medio, también supimos que no podíamos solos. Por eso estamos echando mano de ustedes, por eso hemos echado mano de las universidades, de las escuelas, de los empresarios y de los organismos de la sociedad civil, porque también nos apoyan muchísimo en todos estos proyectos que impacten a las familias. Imagínense, el gobierno no tiene todo el dinero ni tiene todos los brazos para abarcar toda la ciudad y gracias a ustedes, gracias a ustedes lo estamos haciendo y gracias a los diferentes sectores, por eso podemos estar aquí con esta sonrisa y con esta emoción. Ya les decía...